Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal, el de hoy te vengo a platicar sobre vitamina C de la marca Garnier y de la marca Pons, cual vitamina C es mejor, cual te recomiendo a mi, cual me gusta mas, con cual he notado mejores resultados, vamos a platicar sobre ellas, la primera que yo empecé a utilizar fue esta vitamina C, expresa clara, esta vitamina C ya hace años que salió a la venta y cuando salió yo la empecé a utilizar, la compré, me gustó, se siente el cambio, deja la piel a gusto, se siente muy suavecita, se va aclarando, se va emparejando el tono de la piel, el manchitas y marquitas de acné, si las quita, las disminuye, yo lo comprobé, puse a prueba esta vitamina C en una persona que tenía manchitas aquí, pero era el manchitas de acné que se presionaba y le quedaba la marquita café y le quitó en dos semanas, esas marcas, se le limpió la piel y le quedó muy bonita, después la puse a prueba en otra persona que ya era de edad más avanzada, que tenía manchitas por la edad, como unas manchitas redonditas así, este, en su rostro y le empezó a aclarar poco a poco, se le disminuyeron como la mitad más o menos, no se le quitaron, si le emparejó el tono de la piel y le aclaró esas manchas, no totalmente, las manchas y marcas de acné completamente, si las quita, las manchas por otros motivos nada más las desvanece un poco, pero me gusta porque deja la piel muy suavecita, te la aclara y me gustan los resultados, tiene un precio muy accesible, te la recomiendo, si vale la pena comprarla, después de tiempo de haber sacado esta, sacaron la vitamina C de expresa clara también, pero de noche, un serum más concentrado al 10% de vitamina C pura, este es un serum más concentrado que ayuda más a la oxidación de la piel, a que la piel se vea más bonita, más luminosa, ayuda para arruguitas, para manchitas, para marquitas, nada más que este serum se utiliza nada más de noche, es así, me gusta porque este serum ya viene en tono oscuro su envase para proteger que la vitamina C no se oxide, porque este tiene vitamina C pero nunca dice cuánta es su concentración y aparte el envase es transparente, no protege mucho y no dice la cantidad y aquí si dice 10% de vitamina C pura, nada más que este serum se utiliza nada más por la noche, la mayoría de serum de vitamina C es mejor utilizarlo en el día para que dé mejores resultados pero siempre aplicando un protector solar, hay personas que a veces me han preguntado en vídeos que si puedo utilizar vitamina C nada más por la noche porque en el día me mancharía, no debo de utilizarla, la vitamina C casi todas las marcas dicen que se utilice de día, se puede utilizar de día de noche pero esta marca de Garnier expresa clara, nada más la recomienda de noche, entonces si su recomendación es de noche pues utilízala de noche pero otras marcas puedes utilizarla de día para que dé mejores resultados, te ayuda hasta mejor para tu piel, la vitamina C es muy importante, es un antioxidante súper bueno para la piel, puedes utilizarlo, tengas el tipo de piel que tengas, nada más que el único problema que hay pieles que son muy sensibles y si la vitamina C tiene mucha concentración les puede pasar que se le vea la piel roja, les arda, enrojecimiento, este ronchitas, les puede pasar algo por piel sensible pero si no tiene la piel sensible no va a pasar nada, si ya estás acostumbrado a utilizar vitamina C no vas a sentir ninguna reacción en tu piel, si nunca has utilizado vitamina C tienes que tener cuidado y empezar a aplicar poco a poco un día sí y un día no para que tu piel se vaya acostumbrando, cuando ya viene el porcentaje más arriba por ejemplo aquí 10% de vitamina C, hay otras que tienen el 15% o 20% entonces tienes que iniciar poco a poco si nunca has utilizado, si ya tu piel está acostumbrada puedes seguirla utilizando no importa para mí es mejor utilizar la vitamina C de día pero cuando es la recomendación ahí donde tú la estás utilizando pero esta es de noche y me gusta dar buenos resultados, al día siguiente también es la piel más parejita, más luminosa, como que te ves más descansada de las ojeritas de tu rostro, si no dormiste bien, si me gusta dar buenos resultados, se empareja el tono de la piel, te ayuda para esas arruguitas, te va desvaneciendo las manchitas, no las quitas totalmente pero se desvanecen y te ayuda, es muy buena la vitamina C, te la recomiendo, esta de Garnier expresa clara, me ha gustado mucho puedes encontrarla cualquiera de las dos en Walmart, puedes encontrar en supermercados, fácil de conseguir en las farmacias, en cualquier lugar, esta de noche me costó 270 pesos, esta te sale como 150, 160 pesos es más económica y de otra que te quiero platicar es esta vitamina C de la marca Pons versus manchas vitamina C, aquí te dice que va a penetrar 10 capas de tu piel, la verdad no sé si será cierto pero si deja muy a gusto el rostro, te queda muy suavecito, te queda muy luminosa la piel, también va aclarando, emparejando manchitas tampoco, no las quita nada más, desvanece un poco pero no dice qué concentración tiene de vitamina C, por eso no me gusta porque no dice la concentración, cuando dice concentración es mejor para poder saber cuánta concentración tiene, poca o mucha regular para poder saber, esta se siente muy a gusto, si me gustó, da muy buenos resultados pero nada más no sabemos cuánta concentración tenga, pero de las tres cuál me gusta más, pues prefiero más la de noche por la concentración de 10% de vitamina C, pero si quiero utilizar cualquier serum de día que me ayude, que me deja a gusto la piel, también puedo utilizar este de Pons o esta de Garnier, los dos son buenos, dejan la piel suavecita, dan muy buenos resultados, la diferencia es las concentraciones, la diferencia son los ingredientes, eso te explica que al contener esa vitamina C va a penetrar las capas más profundas de la piel, la verdad si me gusta, deja la piel muy a gusto, ahorita te voy a mostrar la diferencia de una y de otra, te voy a mostrar cómo es esta de Garnier de día, es blanca, sacas y es así, empiezas a aplicar y se siente la piel muy suavecita, se siente muy luminosa, tiene un aroma como a cítricos, queda muy a gusto la piel, para que tú conozcas ahora cómo viene el serum de noche de vitamina C, te lo voy a mostrar es en este tono como naranjita, sacas y es totalmente líquido, como un agüita, aplica, se siente muy a gusto te fijas cómo se ve luminosa la mano, así queda la piel, queda muy a gusto, se siente súper suavecita me gusta bastante cómo queda esta vitamina C de noche, ahorita te voy a mostrar cómo queda esta vitamina C de Pons, ver sus manchas, para que tú veas cómo queda, este es blanco, muy parecido al de Garnier de día sacas y es así, es un poquito espeso, también empiezas a aplicar y se ve la piel también luminosa da luminosidad, tiene un aroma también así como a cítricos, se siente muy a gusto, ninguna de las tres queda pedajosa las tres quedan muy a gusto, quedan suavecitas, luminosas, no dejan pesado el rostro, me gusta cómo quedan fácil de conseguir cualquiera en cualquier lugar, esta también la puedes conseguir en Walmart, la puedes conseguir en las farmacias, la marca Pons y Garnier, es fácil de conseguir en cualquier lugar son marcas económicas que dan buenos resultados, pero tienes que ser constante para ver el cambio en tu piel es muy importante utilizar vitamina C para que tu piel se vea más bonita, más radiante y más luminosa ya utilizas o nunca has utilizado, anímate a utilizar para que veas el cambio y veas los resultados y si ya has utilizado, cuéntame cuál marca es tu favorita, cuál has visto resultados que sí te haya ayudado pues muchísimas gracias por ver, por estar aquí, si es la primera vez que entras a ver uno de mis videos y mi contenido te ha gustado, te invito a que te quedes, te suscribas, me regales todito arriba cualquier cosita o cualquier rudita que hago en los comentarios no se te olvide pasar a mi otro canal que se llama Lu Bellas, pasa y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos que subo en este canal, ni en otro canal en la parte de abajo, arroba Lu Bellas, le das click y te lleva directamente al otro canal y nos vemos, hasta la próxima Gracias